Música Bien pues seguimos, seguimos por supuesto transmitiendo completamente en vivo a través de las señales de GES Media aquí en la vigésima cuarta semana de la ciencia y de la tecnología en el estado de San Luis Potosí y hoy me encuentro muy contento porque estoy con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica, el número 69 ahí están ellos, nos vienen a presentar un experimento muy interesante, no solo eso además divertido pero antes quiero que conozcan sus nombres, vamos a empezar de aquel lado, nos dices por favor cuál es su nombre mi nombre es Brian Adrián ok Johanna mi nombre es Lucía ok y mi nombre es Yatsiri oigan chicos, platíquenos a los compañeros que nos hacen el favor de ver este programa ¿dónde se ubica su secundaria? ¿dónde está su plantel? nuestra secundaria se encuentra en Fray José de Gauna con esquina de Estambul con la colonia Obispo perfecto oigan, la que quiera o el que quiera ¿me pueden platicar un poquito qué es lo que les gusta de hacer prácticas de química? bueno, lo que nos gusta básicamente es que podemos aprender sanamente y convivir entre todos al igual que podemos hacer divertido que puede ser divertido y podemos lo que es aprender sanamente, vivir bien y lo que es experimentos nos ayuda a mejorar la vida y nos enseña algo nuevo cada día perfecto, a la que sigue oye, platícanos Aurena nos viene a presentar un experimento muy divertido, muy interesante pero a ti, ¿qué otra cosa te ha gustado de los experimentos que has hecho? ¿te acuerdas de alguno en particular? este, sí, de uno que era checar las, el peso de las botellas de Coca-Cola este, fue muy divertido porque pudimos experimentar y saber cuál flotaba más que la otra este, así convivimos con todos nuestros compañeros en general ok, la que sigue por favor ¿tú cuál te acuerdas? ¿qué experimento te ha gustado de los que has llevado a cabo? eh, pues yo en mi grado de primaria hice un experimento que consistía en hacer un... sí, sí, adelántalo y este, y pues ya, bueno, ese día me gustó mucho porque pude hacer algo que no sabía y pues me llevé conocimientos eso es importante, por favor nos compartes ¿tú recuerdas alguno en particular que te haya gustado? sí, claro, bueno, hace poco empezamos a hacer lo de las bolas de fuego es un poco peligroso pero es muy divertido ¿de qué se trata? cuéntanos, ¿cómo es esto? bueno, esto de las bolas de fuego, este, trata de hacer fuego, como lo dice su nombre en forma de pelotitas, pero con algo muy interesante que vendrán siendo cristales algo que comemos cada día, cristales como la sal la sal que contiene cloruro de sodio y eso hace que con las gasas y el alcohol, eso no sale en explosión sino en implosión y eso sea que no sea muy, muy grave, ¿verdad? claro este, y esto lo podemos maniobrar, lo de las bolas de fuego, lo podemos jugar con ellas mientras tengamos las manos húmedas eso me dejó mucho conocimiento ya que, y me divierte mucho ya que aprendí algo que pues yo no sabía además de que, pues sí, con algo muy fácil se pueden hacer cosas muy divertidas e interesantes y qué bueno que lo mencionas tú porque eso es importante, ¿no? primero que nada, tomar las medidas de seguridad que sean necesarias segundo, entender que estamos llevando a cabo un experimento que puede causarnos quizá algún daño alguna complicación, siempre y cuando no se haga con las medidas necesarias, ¿no? ahora chicos, ¿qué nos van a presentar en este día? por favor, platíquenos, ¿qué vamos a ver? bueno, primeramente ahorita les vamos a presentar lo que viene siendo un experimento tal vez muy sencillo, pero demasiado divertido y además nos deja mucho conocimiento vamos a presentar lo que, cómo vienen siendo las burbujas para este experimento necesitamos, bueno, hicimos una pequeña mezcla de sustancias como la glicerina, el jabón y el agua creo que eso es algo muy sencillo y, pero aprendimos mucho ok, más o menos en qué proporción se deben de poner los ingredientes de esta mezcla ¿si lo recuerda alguien? este, sí, por favor la glicerina es una botella o una medida de una taza, por así decirlo este de jabón es lo mismo y de agua son como tres cuartos bueno, yo tengo curiosidad, ¿por qué tiene ese color? ¿así es la glicerina? ¿así es el agua? ¿o por qué tiene ese color? este color lo tiene básicamente porque lo mezclamos con lo que es el jabón al introducir más jabón, este color da un color propio del jabón, o sea, el color verde ok, entonces vamos a recapitular, tenemos agua, jabón y glicerina son los tres elementos principales perfecto, hacemos esta mezcla y luego ¿qué hacemos chicos? sí, claro, bueno este, al momento de hacer esta mezcla, este, podemos interpretar sí, adelante, adelante, por favor bueno primero vamos a representar el ejemplo del cubo ok aquí podemos mencionar, o sea, una burbuja cuadrada o cubicular es algo no muy común, ya que todas las burbujas son circulares o, pues sí este, lo interesante de esta burbuja, bueno es muy interesante, vamos a tratar de hacer una burbuja cuadrada solo que, claro, las capas son muy, son muy frágiles debido a lo de las moléculas que tienen contenidas en este, en estas sustancias bueno, lo que se muestra aquí es que las moléculas están demasiado juntas, ya que es H2O y mientras tanto, si tenemos la mano seca o algo seco, este, la, se rompe la piel de la burbuja lo cual, si nos colocamos, este, un poco de la mezcla que está hecha, la burbuja, no se puede romper bueno de alguna manera lo que está pasando es que nuestro dedo se fusiona con la otra, una de las paredes, no, la que estás tocando ¿qué fenómeno se presenta? el fenómeno que se presenta es la que la superficie está muy tensa debido a que las moléculas, como nos decía nuestra compañera las moléculas están ni muy juntas, ni muy separadas sin duda alguna, cuando nos mezclamos con nuestra superficie demasiado seca hacen que estas se rompan y que se dispersen todas las moléculas y eso hace que se rompa la superficie al contrario, como nos decía la compañera, cuando tenemos jabón en nuestras manos como es la sustancia que mezclamos, pues, si se mantiene un poco más y eso, como son los materiales iguales, eso permite que la superficie se rompa con menos facilidad ok, perfecto vamos a intentar con el otro, ¿les parece? sí, claro por favor y pues, como les comentaba, este es más fácil debido a que es redonda y es la más común que hay, ¿no? bueno, ahí podemos ver la capa que está... la piel de la burbuja está... pues sí sí, ahí lo tenemos en nuestra imagen precisamente la piel de la burbuja mide... es más pequeño que un cabello aproximadamente es 800 nanómetros estas las podemos utilizar, como dijo la compañera, pero en aire, al aire libre es para divertirnos, convivir y todo eso bueno, y vemos de aquel lado, vienes preparado, no sé si nos vas a invitar o para qué es el popote, a ver, cuéntanos bueno, este popote generalmente es para lo que es agarrar la mezcla y cuando lo coloquemos en el plato hará que soplemos y poco a poco se vaya elevando lo que es la burbuja con esta mezcla y lo que cuando soplamos, la burbuja crea como su capa de piel con lo que podemos observar, analizar y llegar a una conclusión y así poder saber lo que es la burbuja, sus componentes y todo lo que se puede saber de ella aquí estamos viendo un breve ejemplo de lo que vendríamos haciendo con el popote como les decía, son... de preferencia este experimento se podría hacer en aire libre, en un campo, en tu institución, en las canchas es un ejemplo, ¿verdad? como podemos ver aquí están las burbujas aquí se mantienen más tiempo debido a que pues tenemos la superficie con la mezcla de sustancias que hicimos así que podemos ver la serie de burbujas que está haciendo nuestra compañera es decir que si esto no tuviera una mezcla de este mismo material, es más fácil que se revienten sí, de hecho no se podría ni hacer en esta superficie si no tenemos la superficie con jabón, glicerina o con la mezcla de sustancias como lo decía no se pueden hacer ni las burbujas, por eso... bueno, en general la griserina lo que ayuda es a portarse la burbuja porque generalmente lo que para hacer burbujas se utiliza el agua y el jabón bueno, pero agregando la mezcla que es la... ¿cómo? es la glicerina ayuda a que se fortalezca y las partículas se pueden hacer más fuertes haciendo más difícil romperla o que levantarla aquí vamos a hacer otros ejemplos más sí, por favor ella es la experta, ¿verdad? ella es la que ha estado perfeccionando la técnica ella es la que sabe hacer burbujas pero como le digo, es algo tan simple pero también es muy complicado debido a que sí tiene mucha ciencia y muchas... sí, porque efectivamente ya en la comodidad de tu hogar puedes darte ese tiempo para hacerlo con más calma con más paciencia, ¿no? ok, chicos, me gustaría... vamos a empezar de aquel lado platícanos, ¿cuál fue tu experiencia de esta manera de interpretar la ciencia? ¿qué te parece? ¿me lo puedo repetir, por favor? sí, ¿cómo te sentiste a hacer este experimento? bueno, principalmente lo que me sentí fue como que esa emoción de saber que voy a compartir algo con mis compañeros y saber que generalmente puedo lo que es saber lo que como constituye una burbuja y lo que puede pasar y lo que no puede pasar también me alegró saber lo que es compartir momentos y saber cómo... o sea, cómo se compone generalmente la burbuja y cómo se puede romper, cómo se puede ser más fuerte y todo eso perfecto misma pregunta, ¿cómo te sentiste? ¿qué te pareció hacer? llevar a cabo este experimento realmente me gustó mucho ese experimento porque sé los componentes que lleva una burbuja y como dijo el compañero, podemos convivir también otra cosa es que sabemos lo que lleva, cómo hacerlo y podemos tener experiencias para contar más adelante ok, siguiente bueno, pues a mí me causó mucha curiosidad sobre este experimento ya que pues también se puede hacer en la casa no es muy peligroso y ya que también podemos jugar con niños o primos, familiares y pues también le podemos explicar un poco de lo que lleva, conlleva esto y sus componentes y tú dijiste una palabra muy importante curiosidad, ¿qué importante es poder ser curioso para ir buscando pues nuevas maneras de aprender, no? por favor, cuéntanos bueno, creo que la curiosidad nos llevó a hacer este experimento primeramente porque simplemente nosotros teníamos esa curiosidad de saber cómo se hacían las burbujas qué contenía o cómo es su piel tan delgada qué tanto es así entonces creo que la curiosidad nos llevó hasta aquí este, como lo dicen mis compañeros no es algo muy difícil ni muy peligroso sin duda creo que sería nada más poquito por el jabón que es demasiado fuerte, poco pero simplemente creo que la curiosidad nos llevó a estar aquí reunido con mis compañeros y llevar a cabo este experimento ¿querías comentarnos algo? por favor, adelante es que la verdad, la curiosidad es lo que te ayuda al humano a avanzar porque la verdad, la curiosidad lo que te da al humano lo apoya para descubrir nuevas formas o seres de vida por ejemplo, cuando el humano curiosidad con conquistar el espacio mandó lo que es la nave allá a la luna así como la pura curiosidad fue lo que le ayudó perfecto bueno, aprovechando que dice el micrófono ¿qué le dirías a tus compañeros que nos hacen favor de estos programas? ¿cómo le invitarías para que desarrollara este o cualquier otro tipo de experimentos? ¿qué le dirías? primero que nada que se planteara un objetivo y que nunca, aunque falle, nunca dejen de ver el objetivo y tenerlo siempre firme y que se puedan divertir ese principal objetivo se puedan divertir con ustedes o con sus amigos gracias por favor ¿cómo invitarías a tus compañeros a que se acerquen a la ciencia? a que conozcan más a que investiguen o simplemente tengan curiosidad sobre las cosas para que los llegue a hacer cosas que podrán contar más adelante y así ya pues obviamente tendrían este bueno, los invitamos a que hagan este experimento ya que no es peligroso y los podemos compartir con la demás gente perfecto, por favor bueno, pues yo los invitaría a ver un poco sobre la ciencia ya que aparte pues de aprender te lleva alegría también y bueno en parte esto es muy dinámico muy padre es importante lo que mencionas porque la manera de poderlo aprender de manera divertida ¿no? por favor sí, claro yo los invitaría a todos nuestros compañeros que hagan este tipo de experimentos sin duda para que no tengan el concepto de química desaburrida sí porque hay que salir del protocolo ¿no? haciendo estos experimentos podemos aprender más y con estos aprender más y más y más por ejemplo ahorita aprendimos la consistencia de la piel de la burbuja lo que contiene el jabón la glicerina y cómo esto todo contribuye a hacer un mejor experimento claro además esto es muy divertido ya que así aprendes divirtiéndote y recreando muchos experimentos y muchas cosas que claro te pueden ayudar en tu futuro me encantó chicos pues estamos llegando ya al final de este programa no sin antes pues tenemos una tradición de dejarles la cámara y los micrófonos para que si así lo desean pues les hagan llegar un saludo a sus compañeros maestros familiares a quienes ustedes gusten ¿te parece si empezamos hasta aquel extremo? bueno primero un saludo antes que todo a todos los compañeros que van a participar y a todos los alumnos de la técnica en el 69 que curiocen o sea que necesiten la curiosidad y puedan avanzar como personas que sean felices y se diviertan mucho muchas gracias un saludo a los compañeros de tercero y de la secundaria técnica 69 también a la maestra también a la maestra María Elena que nos ayudó a estar aquí hoy para enseñarles esto por favor pues yo le quiero mandar un saludo pues principalmente a nuestro director de nuestra escuela para que también pueda ver y observar lo que nosotros sus alumnos e integrantes de su escuela hemos llevado a cabo sobre nuestros conocimientos gracias a la maestra María Elena y pues sería todo muchas gracias yo al igual quiero mandar un saludo a todos nuestros compañeros amigos de la escuela secundaria técnica número 69 un saludo especial a la subdirectora almanereida y a la maestra María Elena Vázquez que gracias a ellas estamos aquí reunidos y haciendo este experimento y haciéndolo llegar esta información a toda la gente que nos está viendo perfecto pues por supuesto háganle llegar nos sumamos a este saludo esta felicitación a todas sus autoridades yo también quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas que es nuestro director general de educación secundaria técnica allá en la ciudad de México y bueno por supuesto agradecerles a ustedes que nos hayan compareado que nos hayan regalado el tiempo para llevar a cabo este experimento y bueno pues hoy estuve con los chicos de la escuela secundaria técnica número 69 ahí están ellos mi nombre es Guillermo Gómez muchas gracias hasta pronto despídense chicos que nos hayan regalado Gracias.